Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la influencia. ¿Sí? Sobre todo en estas épocas, ¿no? Que a veces hace mucho frío, luego hay intercambio brusco de temperatura, calor. Bueno, es inestable el clima. O bien, pues, se utiliza mucho el aire acondicionado de los carros, de las casas, de las oficinas. Entonces, pues, continuamente uno está presentando síntomas de influencia. Es una infección provocada por virus, sí, un germen, el virus de la influencia. Sí, ataca el sistema respiratorio. Nos referimos a la nariz, a la garganta, a los pulmones. También se conoce como gripe. Pero es diferente a los virus que causan afecciones en el estómago, como por ejemplo, diarrea y vómitos. Diferente. Por lo tanto, el recurso que se utiliza para combatir este tipo de afección, pues, es definitivamente utilizando diferentes recursos que son específicos, ¿no? Que son muy claros. Son para dar beneficio, fortalecer, proteger, vía respiratorias. Entonces, esto sería bueno hacerlo desde antes, fortalecer, ¿no? Nuestros pulmones, nuestras vía respiratorias. Que eso no lo hacemos generalmente, ¿no? No reforzamos las defensas. Y es cuando se va a necesitar, ¿eh? Sin ninguna duda cuando se va. Ese tipo de frío invernal. O esa alternancia de clima con mucho calor y con mucho frío por la noche. Pues también, ¿no? Nos está indicando que hay ese tipo de afección. En vía respiratorias porque los pulmones de pronto están recibiendo aire caliente y luego aire frío. Pues hay aire frío o hay infecciones porque nos asignamos, ¿no? En los transportes, en los elevadores, en las oficinas, buscando acurrucarnos, ¿no? Que no tengamos tanto calor y agrupados. Y ese es el problema, ¿no? Cuando buscamos lugares sin ventilación para que no entre frío, pues se va, si alguien tiene o porta el virus, se va quedando ahí, pues, contagiando a todos. Sí, porque los virus de la influenza viajan por el aire, en gotitas. Entonces, cuando alguien que tiene la infección, tose, estornuda. O incluso cuando habla, con solo hablar, ya está esparciendo esas gotitas que contienen el virus de influenza. Sí, se pueden inhalar directamente las gotitas del ambiente, ¿no? Ambiente cerrado. Oficina, pasillo, transporte colectivo, escuela, iglesia. Bueno, donde nos agrupamos para nuestras actividades o para nuestra fe, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces uno puede inhalar las gotitas directamente, pero también se pueden contagiar por medio de un objeto, un teléfono, o también el teclado de una computadora, una superficie como un escritorio, una mesa, un barandal. Muy común, ¿no? Que en el barandal uno se contagia porque la persona, pues, da, es cuando se tornuda, se tapa con la palma de la mano y luego toca el barandal, toca los picaportes de las puertas, en fin. Y, pues, ahí llega uno y toca, pues ya, se contagió. Luego uno transfiere los virus a los ojos, la nariz, la boca, con la mano. Por eso siempre los recomiendan que no estemos tocando nuestra cara, no tallemos nuestros ojos, sí, porque de pronto nos da la ansia, ¿no? Y entonces nos tallamos los ojos con la mano y ahí estamos inoculando, sembrando gérmenes, no solamente este que es un virus, pueden ser otros, ¿sí? A través de las mucosas de la nariz, de los ojos, de la boca, pues, penetran y ya están adentro y ahí, más difícil, ¿no?, atender. Bueno, las personas que tienen el virus probablemente sean contagiosas aproximadamente desde el día antes a cinco días después de que la persona presente los síntomas. Ahora, los niños y las personas con el sistema inmunitario debilitado, bueno, los niños es porque a uno se establece bien, ¿no?, y en las personas adultas porque, pues, los tienen fragilizados por, no comen bien, no se nutren, no se vitalizan, sí, ¿no?, falta a veces cuidados con las personas que son de la tercera edad. Ella misma, pues, a veces está desmotivada, se le va el apetito, lo que sea, pero de todas maneras es un grupo de riesgo, ¿no?, hay que estar pendiente de que no les vaya a dar este padecimiento, pues, porque son propensos, pues, a adquirirlo más fácil. Entonces, los niños y las personas con el sistema inmunitario debilitado, quizás sean contagiosos por un tiempo un poco más largo. Ahora, el virus de la influenza está cambiando constantemente, decimos muta, o sea, cambia, con cepas nuevas que aparecen de manera regular. Si la persona ha tenido, en el pasado, digamos, el cuerpo de esa persona ya produjo anticuerpos para que combata esa cepa específica del virus. Claro, si no son muy diferentes, si los virus futuros de la influenza son similares a los que ya enfrentó, ya sea por la enfermedad que ya padeció o porque se vacunó, bueno, esos anticuerpos pueden prevenir la infección o reducir su gravedad, que generalmente así es, ¿no?, porque van mutando, sí, es difícil, ¿no?, que sea prevenir, pero puede reducir la gravedad. Ahora, también con el tiempo, el nivel de anticuerpos, pues, puede ir bajando. Entonces, no queda muy defendida la persona y aparte ya mutaron. Lo que sí va a ayudar mucho es que el sistema inmune siempre esté potente, ¿no?, lo tengamos cuidado. Porque sí, los anticuerpos contra los virus de la influenza a los que la persona estuvo expuesta, ya no la van a proteger igual, ya pasó el tiempo, ya mutó el virus. Entonces, siempre hay que estar sobre lo más seguro, ¿no?, en este caso, bien nutridos, bien alimentados y bien fortalecidos del sistema inmune. Eso es una garantía mejor. Síntomas, pues, hay que reconocerlos para que en una vez que aparezcan, combatirlos de inmediato, ¿no? Porque al principio, hacia el comienzo, la influenza quizás parezca un resfriado común, sea con la nariz que gotea, con estornudos, con dolor de garganta. Pero los resfriados generalmente se presentan, digamos, poco a poco, lentamente. Y la influenza, no. La influenza tiende a aparecer de súbito, de golpe, ya apareció. La diferencia en un principio. Aunque el resfriado puede ser una molestia, generalmente uno se siente mucho peor, ¿no?, con la influenza. Vamos a ver los síntomas para tenerlos presentes. Está al pendiente, ¿no? Hay fiebre, dolor en los músculos, y nos duelen todos los músculos. Hay escalofríos, la persona tiene sudoración, dolor de cabeza, tos persistente o seca. Incluso le falta aire a respirar. La persona se siente muy cansada, muy debilitada. Su nariz está congestionada o hay goteo. Mucho dolor de garganta. Dolor en los ojos, incluso el odio en los ojos a la persona. Tiene vómito y diarrea. Bueno, esto es más común en los menores. Que en los adultos, sin embargo, puede presentarse vómito y diarrea. Eso es la sintomatología de la influenza para estar al pendiente y poder atenderla y saber qué plantas vamos a escoger. Merced a sus cualidades, merced a sus activos, merced a que la planta tiene ya acciones terapéuticas bien definidas y claras y entonces así hacemos nuestra fórmula. Hay riesgos, ¿no? Factores de riesgo, que le llamamos. Que aumentan exactamente, la palabra lo dice. Factores de riesgo de contraer el padecimiento. La edad, pues puede ser, ¿no? La influenza estacional tiende a afectar a los niños entre seis meses, cinco años. Entre seis meses y cinco años. A los adultos mayores, pues a los sesenta y cinco, ya tienen que cuidarse mucho. Otro factor de riesgo son las condiciones de trabajo o las condiciones de vida. Si hay personas que viven o que trabajan con muchas otras gentes más, otros residentes, acaso, como sucede con los casos de hogar para gente de la tercera edad, o gente que está convalesciendo, o también escuelas, cuarteles, todo eso donde hay gente que por necesidad misma de la actividad, pues tienen que estar agrupados. Pues ese es un factor, ¿no? Así que si uno no tiene cuidado, pues va a contagiarse, o uno mismo va a contagiar a los demás. También habrá que evitar, ¿no? Si uno ya tiene el padecimiento, ir a esos agrupamientos, pues a contagiar a todos, porque seguro que sí se logra. Hay que ser un poco más prudente en ese sentido y mejor quedarse en casa y tomar el tratamiento. También las personas que están internadas en un hospital también corren un mayor riesgo. Ves a uno de visita, a ver a un familiar, un pariente, y resulta que regresa uno con un tremendo gripón, ¿no? Y es más fuerte ese de los hospitales, como son enfermedades nosocomiales, o sea, una vez que se gestan en esos sitios, pues presentan mucha resistencia, son muy tenaces para curarse, para quitarse, ¿no? Tenemos que utilizar buenos recursos para que tenga poder la formulación, porque sí es tenace una infección tomada en hospital. Bien, sistema inmunitario que no esté debilitado, ¿no? Bueno, a veces no se puede hacer otra cosa, pero sí podemos nosotros agregar a nuestra formulación inmunostimulantes. Sí hay gente que está sometida a tratamientos para el cáncer, o que está utilizando medicamentos antirrechazo, o bueno, el uso prolongado de esteroides también, un trasplante de órganos, VIH, SIDA, bueno, eso debilita el sistema inmunitario. Y claro, esto también facilita el contagio de la gripe, y también puede aumentar el riesgo de presentar complicaciones severas. Hay complicaciones muy severas. A veces la persona, pues, está ya padeciendo alguna enfermedad crónica, como pueden ser enfermedades pulmonares, como el asma, puede presentar a la persona diabetes, enfermedades cardíacas o del sistema nervioso. Bueno, habrá que estar más al pendiente entonces, ¿no? Porque estos son factores de riesgo. La obesidad también es un factor de riesgo. Las personas con un índice de masa corporal de más de 40, o más, ¿no? Pues tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por la gripe. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Bueno, sin ánimo de ser alarmista, pero pues sí. Si no se tiene uno, pues puede haber consecuencias, puede haber complicación. Puede haber neumonía, bronquitis, o puede haber algunos brotes asmáticos, problemas del corazón, incluso infecciones de ruido, que son terribles, ¿no? O puede haber un síndrome de dificultad respiratoria aguda, también, ¿no? La neumonía sí es una de las peores complicaciones, de las más graves. Incluso puede ser funesta para adultos mayores o para personas con enfermedades crónicas. Bien, podemos hacer tratamiento utilizando plantas efectivas, buenas. Bueno, ¿cuáles no, verdad? Todas son buenísimas, pero aquí tenemos que utilizar plantas que sean pectorales, antivirales, ¿verdad? Todas esas plantas que, para ser nuestra forma, nos damos cuenta que también necesitamos espectorantes, ¿sí? Para poder desgarrar, o sea, desprender, fluidificar las flemas, porque si no, se vuelven añejas, cumplen su función y ahí se quedan, no las extraemos, pues, quedan ahí descomponiéndose, dando aliento fétido, ¿sí? En la nariz también se respira terrible, ¿no? Con un olor que causa repugnancia, en fin. Bueno, vamos a atender bien el padecimiento. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando de qué utilizar, entonces, para una buena formulación. Una planta que siempre destaca es cabezona de río. Esa planta, muy buena, ¿eh? Tiene atributos muy especiales que nos hace que sea muy buena candidata. Una planta que se ha utilizado desde siempre para el resfriado, para la sinusitis. En este caso, que también tenemos problemas estomacales, porque el virus también puede producir que diarrea, que vómito, que asco, ¿no? También. O sea, la náusea que se presenta. Pues la misma planta tiene estas cualidades, ¿no? De atender ese tipo de problemas estomacales. A veces, pues, los problemas estomacales cursan con flatulencias, con reflujos, con vómito y dolor, ¿no? Mucho dolor. Entonces, utilizamos esta planta por lo mismo, ¿no? Que abarca la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Es, aparte, ideal, ¿no? Para restablecer la flora intestinal. Porque a veces lo que pasa, la persona a veces ya toma mucho antibiótico, no logró solucionar su problema porque no eran bacterias, era virus. Pero, bueno, para el caso, algunas personas se precipitan en el tratamiento, no esperan más. Porque, pues, sí, son definitivamente muy postrantes los síntomas y los signos del padecimiento. Entonces, pues, habrá que restablecer la flora intestinal y esta planta cabezona de río a plenitud cumple. Restablece. Ahora, también, se utiliza porque cambia el dolor que produce este tipo de afección, ¿no? Que nos hace a veces estornudar. Entonces, necesitamos descongestionar las vías respiratorias. Está fuerte la gripe, ¿no? El catarro, a veces catarro. Entonces, tenemos que bajar la fiebre. Y, bueno, esta planta sí cumple bien, ¿no?, para bajar la fiebre. Porque sí da fiebre, no a todos, ¿no? Pero sí, a la mayoría siempre cursa con fiebre, con escalofrío, con temblores, ¿no? Pues es que pues la persona está exactamente su organismo buscando hacer inhóspito el terreno hacia nuestro cuerpo para el virus. y utilizamos entonces esta planta que da buenos resultados, ¿no? Sobre todo que si es bacteria también elimina, limpia bien los senos paranasales para que uno tenga ese dolor que da esa punzada en la frente, ¿no?, en las sienes, en los pómulos, que la infección está bastante fuerte, ¿no? Entonces, ya penetró, ya está en los senos paranasales, pues habrá que ahora erradicar y entonces utilizamos esta planta. Incluso cuando solamente tenemos sinusitis y ya tenemos muy congestionado los senos paranasales, se utiliza aspirando el polvito, ¿no?, como rape. Sí, se pone en la uña del dedo meñique y se absorbe así como hemos visto que se utilizaban antiguamente las plantas y bueno, hace que la persona saque toda la mucosidad que está ya purulenta, mucosidad ya verdosa, ya añeja, sale ya con ese sencillo movimiento. A veces toman vaporizaciones para desinflamar bien, ¿no?, que no esté inflamada las mucosas por dentro y entonces hacemos el hervor con la planta y ya se suaviza, ¿no?, eso que está áspero, rudo, que molesta, ¿no?, que hace que haya dolor en la cara, en la cara, en la frente, en las sienes. Utilizamos entonces esta planta vaporizaciones para humidificar las habitaciones, ¿no?, de la persona que tiene ya tiempo con infección, sí, porque hasta se huele, ¿no?, que la habitación pues es enfermo, ¿no?, se percibe ese aroma que transpira el cuerpo cuando uno está enfermo que es como de miasma, ¿no?, como que nos va a dar aire. Bueno, es que es natural, ¿no?, el cuerpo se está defendiendo como puede, pero hay que ayudarle, entonces hay que utilizar vaporizaciones también, claro, ahora hay vaporizadores de esos, ¿verdad?, aparatitos que nomás se les echa el líquido, en este caso no agua, en este caso el té directo y humidificamos para que la persona suavice, ¿no?, ya su respiración, su garganta, que no le duela tanto, que pues a veces eso la tiene la persona pues con fiebre, imagínense, y luego con la preocupación de que no puede hacer sus actividades, pues la persona sí está desesperada. Utilizamos esta planta para eso, para descongestionar las vías respiratorias. Cuando hay catarroco ocipado, ni se diga, funciona bastante bien, entonces se utilizan las flores, ¿no?, y de esta manera, pues, estamos teniendo la planta importante que requerimos para que nuestra formulación salga muy buena, ¿no? Así es, hay tratamientos, ¿verdad?, pero generalmente lo que se recomienda es tomar muchos líquidos, bueno, no muchos, porque a veces si no marcamos un límite, pues la persona toma de más y no se trata de hacer trabajar los riñones de más. Digamos, uno o dos litros está bien, con todo y caldos, ¿no?, haciendo la suma. Hay que permanecer en casa, pues, descansando. Importante no automedicarse, ¿no?, no tomar fármacos sin prescripción facultativa, porque la verdad son de empleo delicado, ¿no?, requieren conocimiento muy extenso, muy extenso. En las plantas, pues, ya conocemos las fórmulas desde siempre, ¿no?, desde que nuestra abuelita nos las daba, ¿no?, nuestra madre, son las mujeres médicos de la casa, las que siempre nos atienden cuando todo falla, ellas no fallan, ¿verdad?, ellas nos atienden bastante bien, la esposa, la hermana, todas son mujeres médicos, saben qué hacer exactamente y qué bueno que estamos haciendo el programa para que también sepan qué plantas pueden, pues, adicionar, ¿no?, a su, a su botiquín o su bolsa de remedios, ¿no?, están muy buenas, ¿eh? entonces, pues, vamos a descansar, vamos a equilibrarnos, ¿no?, además, pues, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire, hay que abrigarse, ¿no?, abrigarse bien, aunque sea uno raro, ¿no?, utilizar gorro, guantes, bufanda, ¿no?, que se cubra bien la nariz para que no entre frío, no entre más infección, casetines gruesos, y luego la alimentación, pues, frutas, verduras, sobre todo las amarillas, ¿eh?, las verdes, aquí ayuda mucho el color, porque son, para el sistema inmune, lo favorecen bastante, mejoran las defensas de nuestro cuerpo, y hay que evitar tener contacto con otras enfermedades que tengan, pues, igual, si está uno sano, evitar ir con enfermos, si está uno enfermo, evitar ir con sanos, ayudarse un poquito, unos cuantos días, no pasa nada, y bueno, pues, vamos a hacer nuestros tratamientos utilizando esta planta, está con nosotros, Jorge Iván, que nos platica más, para qué más nos puede servir esta planta excelente, adelante, bienvenido. Muchas gracias, maestro, en efecto, la cabezona de río es una planta muy importante en la medicina tradicional, a la cual se le reconocen acciones inmunostimulantes y antisépticas, en el caso particular, debido a este efecto inmunostimulante, al consumir la cabezona de río, podemos mejorar notablemente el funcionamiento del sistema inmunitario, lo que significa que, bueno, pues, vamos a incrementar la resistencia a los diversos procesos infecciosos, que, bueno, pues, generan trastornos en las vías respiratorias, tanto aéreas como internas. En este caso, bueno, pues, resulta ser una excelente opción para atender cuestiones que están asociadas, por ejemplo, a la influencia, porque, como mencionábamos, es una planta a la cual se le reconoce un efecto antiséptico, lo que significa que tiene la capacidad de combatir y atacar cualquier tipo de patógeno que causan estos estados infecciosos en las vías respiratorias, como usted lo mencionaba, que están asociados a la presencia de virus, de bacterias o en algunas otras ocasiones a la presencia de levaduras. En este caso, bueno, en la medicina tradicional utilizamos mucho la cabezona de río para atender problemas relacionados con sinusitis, particularmente, bueno, pues, este es un trastorno respiratorio que se produce por el desarrollo de bacterias en los senos paranasales. Hay que recordar que anatómicamente los senos paranasales cubren una función muy importante para el correcto funcionamiento del sistema respiratorio, porque, bueno, pues, son unos cuerpos esponjosos que se localizan a los costados de la nariz y que tienen como función principal entibiar, humedecer y filtrar el aire que respiramos para que una vez que llegan a los espectros interiores de nuestros pulmones, bueno, pues, el aire llegue en mejores condiciones. Generalmente, cuando una bacteria se desarrolla en los senos paranasales, pues, encontramos la presencia de mucho dolor y presión en el rostro, la nariz se encuentra congestionada, hay presencia de mucosidad de color verdoso o amarillento, hay dolor de cabeza, también se llega a manifestar dolor de oído y, bueno, pues, el sentido del olfato se disminuye aunado a que hay una presencia de un mal aliento, de halitosis. Esto, bueno, particularmente se debe a la congestión que se está generando en los senos faciales. En este caso, bueno, pues, la cabezona de río es una planta que tiene la capacidad de atacar a la bacteria que está desarrollando este tipo de trastorno, pero también tiene la capacidad de desinflamar. Es una planta que nos va a ayudar a descongestionar los cuerpos nasales para eficientar los procesos respiratorios. También es muy importante indicar que esta planta la podemos aprovechar en estas épocas que se presenta mucha influenza, que se presenta mucha gripe, porque tiene la capacidad de actuar como un antiviral y, bueno, pues, minimizar aquellos síntomas que se presentan como son el cuerpo cortado, la fiebre, el escurrimiento nasal y, en muchas ocasiones, la somnolencia que viene acompañada de este cuadro. ¿Por qué? Porque es una planta que tiene un efecto también antiviral muy importante y, bueno, pues, también es reconocida como una planta tónica. También muy empleada en medicina tradicional para atender enfermedades pectorales. La empleamos para atacar el dolor de garganta, la amigdalitis, inclusive es un excelente recurso para combatir la bronquitis. Esto debido a sus efectos antisépticos y antiflogísticos. También, bueno, pues, es una planta que se utiliza con mucho éxito para atender trastornos que se generan en el aparato digestivo. Es una planta que lo tonifica y es una planta que, bueno, pues, nos permite mejorar los procesos digestivos, particularmente cuando hay malas digestiones que generan la acumulación de muchos gases, de mucha fermentación en el tracto digestivo y que, bueno, pues, generalmente trae como consecuencia también el desarrollo de infecciones en el aparato digestivo. En este caso, bueno, pues, la cabezona de río nos permite mejorar el proceso digestivo, nos permite eficientar el tránsito intestinal, tiene la capacidad de actuar con un efecto carminativo que nos va a ayudar a expulsar esos gases que se acumulan como consecuencia del indebido tránsito de los alimentos y, bueno, pues, también tiene la capacidad de resolver las infecciones, inclusive aquellas diarreas que llegan a producirse por estados infecciosos en el aparato digestivo. También muy importante mencionar que esta es una planta que nos ayuda a resolver diferentes trastornos nerviosos, tiene la capacidad de tonificar los nervios, particularmente la deben de consumir aquellas personas que cursan por mucho nerviosismo, con mucha ansiedad, con mucho estrés. Esta es una planta que nutre los nervios, inclusive nos ayuda a reconstituir los nervios cuando hay un desgaste en la mielina, es decir, en aquella sustancia que los envuelve y los protege y que mejoran la sinapsis nerviosa, por lo cual, bueno, pues va a ser una planta ideal para atender a aquellas personas que sufren, por ejemplo, de neuropatías, como en el caso de los diabéticos. También mejora considerablemente las funciones cognitivas relacionadas con la concentración, con la retención de la información y con la memoria. Asimismo, el efecto antiséptico que tiene la cabezona de río lo podemos utilizar para combatir infecciones que se producen en las vías urinarias e inclusive aquellas infecciones que se desarrollan a nivel vaginal en el caso de las mujeres. Entonces, vemos que es una planta muy completa con una amplia capacidad para combatir diversas infecciones. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí atentos, estamos preparados para elaborar sus fórmulas. Bien, nos hace falta que nos proporcione un correo si es que quiere que le llegue a su fórmula pronto. Nos ayuda mucho que cuando nos pida la fórmula pues también nos proporcione el correo para que la fórmula no se quede de este lado, se la regrese pronto y elaborada. El programa lo vamos a repetir, lo repetimos, el de esta hora, pues en la noche, a las nueve de la noche. La de la página www.radiolavosdelangeldetusalud.com No, en este caso es MX. A ver, lo digo de nuevo. www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Ahí Exactamente vamos a repetir el programa a las nueve de la noche. Todos los días. Bueno, de lunes a viernes. Nuestra fórmula a la que vamos a elaborar nosotros aquí en el programa la colocamos en otra página. Es diferente. Y en esta página la colocamos para que usted pueda disponer de ella, para que ahí la encuentre. Si gusta, puede reenviarla a alguien que considera usted que no tiene fórmula o bien puede adquirir su fórmula para usted o para los suyos. Directamente la tiene en línea. Le doy la página para que la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse a través de Twitter con arrobalavos guionbajodelangel arrobalavos guionbajodelangel o puede comunicarse también a través de la plataforma social de Facebook El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Línea de Ayuda El Volaria para que usted llame para pedir fórmulas. Si no puede salir de casa puede hacerlo vía telefónica aquí a Línea de Ayuda El Volaria El teléfono anótelo 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana 6 de la tarde de lunes a sábado tienen Ecatepec avenida Vía Morelos número 46 es de reciente apertura avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal pero de la línea amarilla aquí puntualizamos en la línea amarilla En Ecatepec de Buenos Estado de México el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde ahora en Texcoco tiene autorizada ahí en Texcoco toda la dirección de Nicolás Bravo 214 primer piso colorea centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda tienda en la ciudad en la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 calle esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda en circunvalación La Merced cerca del mercado de los dulces anotamos dirección avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala a una cuadra de mercado de los dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipulco tiene autorizado en Huipulco Ciudad de México Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips a cuadra y media de la estación del tren higero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en Huipulco en el paradero del metro Zapata Ciudad de México avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata que viene a Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien continuamos vamos a elaborar ya nuestra fórmula es para la influenza verdad hay que prevenirse hay que atenderse con oportunidad recién inician los síntomas pero hay que reconocerlos Gerard se presenta con nariz que gotea estornudos dolor de garganta hay fiebre no siempre pero sí aparece fiebre dolor en los músculos escalofríos sudoración dolor en la cabeza la tos es persistente o seca como que falta aire al respirar cansancio debilidad la nariz está congestionada aparte del goteo está congestionada dolor en los ojos a veces hay vómito y diarrea pero este es más común en los niños que en los adultos enrojecimiento nasal congestión nasal dolor de articulaciones decaimiento postración dolor al pasar los alimentos dolor al tragar dolor de pecho dolor de estómago también bueno vamos a elaborar ya nuestra fórmula que va a lo siguiente anotamos rosa de china hierba de la gracia espino álvar flor de camarón propóleo de abejas cabezona de río nuevamente rosa de castilla hierba de la gracia espino álvar flor de camarón propóleo de abejas cabezona de río mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para preparar un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora fórmula con suplementos utilizamos arginina con zinc ajo con alanina orégano de monte aceites de linaza omega 3 y vitamina c menciono otra vez arginina con zinc ajo con alanina orégano de monte aceites de linaza omega 3 y vitamina c esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir o sea el suplemento adicional que es ya sabemos para el sistema inmune pero también en este caso fortalecimiento de vías respiratorias 1823 es la clave repito 1823 contiene el elixir cuatecomate y propolis cuatecomate y propolis se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día la mañana un vasito dosificador a levantarse y antes de acostarse otro vasito dosificador se toma diariamente ya tenemos la fórmula completa vamos al corte regresamos bien pues continuamos ¿no? vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días señora Patricia Patricia adelante te escucho que te ayudo desde aquí de Tecama sí con gusto te atiendo claro mande te atiendo con mucho gusto lo que pasa doctor quiero ver si me puede ayudar sí para eso estoy dime qué tienes qué te sucede así que lo que pasó fue que me empezó a doler mi cuello dolor de cuello sí de mi cuello se me fue como adormeciendo mi espalda mis manos y mis pies y ya no pude caminar no puedo caminar doctor y de ahí me hicieron muchos estudios allá por el hospital de rehabilitación en Fechimilco sí y todos salieron bien mis estudios no sea nada más de que estoy mal de mi cuello pero este después al último me hicieron otro estudio doctor este me hicieron de este de cómo se llama de biopsia sí y ahí salió ahí salió que supuestamente tengo tuberculosis en los huesos que no es que no es malo pero que me recetaron unas pastillas doctor me hicieron mucho daño ya me estaba muriendo este entonces yo ahorita lo que quiero es que me quite el adormecimiento todo sí vamos a hacer eso claro ya no lo aguanto doctor bueno ¿qué otra cosa tienes? ¿mande? ¿qué otra cosa tienes? también o sea como se me adormecen todas las pastillas siento que se me adormece mi estómago se me pone muy duro mis pies en mis rodillas me duelen mucho me las tienen que estar mis pies me tienen que estar subiendo y bajando subiendo y bajando sí porque así tengo movilidad en los pies hay movilidad para que me desmuevan pero caminar no puedo otra cosa doctor es que este para que me suban los pies pues está bien pero ya cuando me los bajan ya no aguanto doctor me duele mucho mis rodillas dolor de rodillas sí y no puedo dormir del adormecimiento de mis pies en la noche este para nada me los tienen que estar subiendo y bajando subiendo y bajando bueno entonces yo bien aguanto también lo de mi estómago claro pues vamos a tener que atenderte pronto ¿qué edad tienes? 64 64 ¿cuánto pesas? pesaba 50 pero de ahí bajé de peso como 2 3 kilos pero ya volví a subir otra vez me imagino que tengo más o menos los 50 bueno está bien entonces vamos a hacer una fórmula para que pues ya no tengas tanto malestar tanta incomodidad a ver vamos a buscar a las plantas vamos a buscar anotamos entonces utilizamos escamonea bambú chino también bálsamo del perú lo agregamos planchichinole iscate azafrán es azafrán raíz pues lo siguiente entonces escamonea bambú chino bálsamo del perú planchichinole iscate azafrán raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma se toma como agua de uso bueno ahora suplementos utilizamos los siguientes aceite de semilla de uva aceite de hígado de bacalao pitanga con grisantelo también y flor cónica bien fue lo siguiente semilla de uva este es en aceite aceite de semilla de uva aceite de hígado de bacalao pitanga con grisantelo flor cónica con serina ese es lo que vamos a ocupar flor cónica con serina y ya una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien atiendo a la siguiente persona buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablo? este con Marcos Pérez Marcos Pérez si la fórmula es para mi hijo ah está bien a ver entonces anoto tu nombre y tu hijo ¿qué edad tiene? 45 años 45 años ¿cuánto pesa? 80 kilos 80 y su estatura un 80 bien ¿qué le sucede? bueno es que tiene mucho sudor excesivo ¿sudor excesivo? si a raíz de una cirugía que le hicieron sudaba mucho de manos y pies si pero ahora suda de la cintura hacia arriba mucho ¿cómo dices? suda mucho de la cintura hacia arriba de la cintura hacia arriba suda mucho si y pues con los cambios de clima se le inflaba muy fácilmente en la garganta y se le inflama en la garganta crónica ¿qué es lo que tiene crónico? la tos ah tiene tos crónica si asma dolor de rodillas dolor de rodillas si piel reseca piel reseca ronca mucho ¿con qué dices? ronca mucho ah al dormir ronca mucho ¿qué más? y mucho cansancio ¿y está cansado? si bueno ¿qué otra cosa? si depresión también ¿se deprime? si bueno hay que atenderlo es malo si ha tomado mucho medicamento y con las plantas esperemos que sí sí vamos a avanzarle bastante sobre todo que no haber pues efectos secundarios lo que buscamos ¿no? que ya no haya efectos secundarios sí está bien hacemos la fórmula con gusto por favor claro 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 bueno vamos a notar entonces ¿qué vamos a ocupar ahora? vamos a ocupar teotomy vamos a utilizar palo mulato utilizamos también guayacol hojas de guayabo y también hinojo fue lo siguiente entonces teotomy palo mulato guayacol utilizamos hojas de guayabo gurma hinojo leclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues que lo tome después de cada alimento cápsulas anotamos entonces pensamiento licopeno también lecitina de soya agregamos omega 3 entonces fue pensamiento licopeno lecitina de soya omega 3 de estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Jorge Iván Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación bien me despido con una frase de Von Goethe magia es creer en ti mismo si puedes hacer eso puedes hacer cualquier cosa que suceda hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por ver el ángel de tu salud me despido con una frase me despido con una frase Gracias.